Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal. Bueno, hoy os traigo un review más una demo de las famosas brochas ovaladas de maquillaje. Son estas, las compré en Amazon por aquí arriba, os dejaré el precio por si os interesa y en la página web os dejaré un enlace por si queréis comprarlas. No me costaron demasiado caras, me imagino que sean una imitación de las verdaderas por el precio que tienen. Realmente no sé si hay diferentes marcas que las venden o cuáles son las verdaderas o cuáles no. No pierden mucho pelo porque ya las he probado, bueno de hecho acabo de hacer el maquillaje que veis ahora con estas brochas. La opinión, las que me han gustado ha sido esta con la que me he aplicado el maquillaje que es la más grande porque hay cuatro de este tamaño, tienen forma como de un cepillo del pelo. Tienen estos cuatro tamaños que serían más para la cara, contornos, polvos y base de maquillaje. Y luego tenemos seis pequeñas, esta es ovalada, sería más por ejemplo para aplicar sombras en zonas grandes como el párpado móvil si le aplicamos una única sombra. También para hacer la sombra de transición, estas dos que son redonditas serían más para difuminar. Y después tenemos estas tres con forma de cepillo de dientes con diferentes longitudes y serían pues para hacer cejas, delineado o algo más fino. Aunque yo he hecho el delineado con la más fina y la más pequeña esta que de hecho está manchada y se ha quedado el delineado muy gordo. Lo he hecho con sombra para ver qué tal quedaba, luego he tenido que hacer con lápiz el delineado negro otra vez por encima porque quedaba demasiado grueso. Quizás con la práctica, utilizándola más veces, puede ser que le cojas un poquito más el puntillo para hacerlo pero para delineado no me han gustado. Entonces, las que más me han gustado ha sido la grande, para aplicar la base, está bastante bien aunque absorbe bastante producto y no funciona muy bien a toque, sino que más bien tendríamos que ir deslizándola pero para la base de maquillaje no está mal. Y después la que también me ha gustado ha sido esta, que dentro de las que tienen forma cepillo de dientes es la más grande y la he utilizado para aplicar la sombra de cejas y también me ha gustado mucho. Estas dos sí puede ser que las vuelva a utilizar. En cuanto, por ejemplo, para aplicar polvos no me gusta porque la textura sí es suave pero son muy tupidas. Entonces la brocha muy tupida para aplicar los polvos los deposita muy en una zona, no los esparce. Tendría que ser un poquito con el pelo más suelto. Para hacer contorno o aplicar el colorete tampoco está mal. Me gusta más la de contorno que la de colorete porque igualmente que para los polvos, para el colorete también prefiero una brocha con el pelo un poco más suelto. Y a la hora de hacer los ojos, tanto el delineado como las sombras, me quedo sin duda con los pinceles de toda la vida que se puede difuminar y aplicar mejor la sombra. Estas son todas las que trae y más o menos esta es mi opinión. Pero bueno, para que lo podáis ver por vosotras mismas y tener vuestra propia opinión, porque cada persona somos un mundo, esta simplemente es la mía. Os dejo con el vídeo. Voy a comenzar mezclando las bases de maquillaje. Últimamente son las que me habéis visto ponerme y son las que utilizo. Me ha gustado muchísimo, tiene cobertura, el color del piel al mezclarlo se queda muy bien. Ya os lo comenté también en el haul. Bueno, y pasamos con la brocha más gruesa para extender el maquillaje. Como digo en la introducción del vídeo, más que depositar, que es lo que se tiene que hacer con el maquillaje, con esta brocha tenemos que deslizar. Intentad no hacerlo de forma muy profunda para no llevaros demasiado el maquillaje. Después vamos a pasar con un corrector para cubrir las ojeras. Y lo voy a aplicar con una brocha de las grandes, pero no la más grande, sino la más pequeña. Y después voy a poner los pulvos con otra de las brochas grandes, en este caso es la mediana. Paso con las cejas primero el lápiz. La enmarco, la dibujo y después con el cepillo, uno de los finos que es así parecido a un cepillo de dientes, aplico la sombra. Como veis la ceja con el pincel se queda bastante bien. Después voy a aplicar una prebase de ojos y vamos a comenzar con las sombras. Utilizo dentro de los pinceles pequeños el más grande para hacer la sombra de transición, con el tono que habéis visto, color teja. Después utilizo este marrón agranatado un poquito más oscuro para dibujar la banana del ojo o la zona de V. No difuminan demasiado bien. Para los ojos sin duda me quedo con los pinceles de toda la vida. Luego utilizo este tono blanco para ponerlo debajo de la ceja. Y este tono crema para ponerlo en el párpado móvil. Después vuelvo con el marrón agranatado, el tono más oscuro y me hago el delineado. El delineado se quedó muy gordo, no me gustó como quedó, con lo cual al final decidí hacérmelo con un lápiz y hacerlo en negro. Lo quería hacer marrón para hacer un maquillaje un poco más natural, pero no me gustó demasiado. Así es que como decía al final acabé con el lápiz. Hice el delineado con el lápiz en negro. Y después con uno de los pinceles finitos, de los que tienen forma de dientes, el pequeñito en el que me estaba haciendo el delineado marrón, lo difuminé un poco. Después me rizo la pestaña. Pongo las pestañas postizas. Aplicamos un poco de máscara para que se mezcle y con uno de los pinceles grandes aplico el contorno. Después con el mediano el iluminador. Y finalizo aplicando el labial. Y este sería el resultado final. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Y yo sin más me despido. Y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!